Yo termine con Andy porque Giovannotti lleva a morir. Si uno no aprende a estar solo, no es capaz de manejar la ansiedad de estar sin pareja. ¿Tiene fe, Bea? ¡Uy, la besó! Hoy en día la gente puede destruir tu relación. ¿Andy Rivera por fin superó a su anterior pareja Lina Tejero? Pues salió a hablar de su vida como soltero luego de que Lina besara al humorista Giovannotti en un programa de televisión. ¿Tendrá que ver en algo ese hecho? Se tiene fe, Bea. ¡Uy, la besó! ¡Ay, Giovannotti! ¡Uy, se le calentó el parche! No, 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 venga, no, Lina. Expliquemos, expliquemos. No, 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 pero ¿cómo me vas a matar a la vez? Él es Lina, como actúa y todo. Lina, o sea, y para la gente que no sabe, yo tuve relación con Lina, pero ya eso fue tema del pasado. Por eso termine con Andy porque Giovannotti lleva a morir. No, 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 eso así no. A Andy se le vio muy sentimental hablando de cómo ha aprendido a estar solo. Yo les he dicho que a veces la pareja en la vida de uno tiene la habilidad de volverse como en un bico, algo que si uno no lo tiene le genera hasta síntoma de abstinencia. Pero nada, lo mejor para manejar eso es aprender a estar solo. Yo sé que es cliché, vea, estaba bien, se enoja y que lo repita. Es cliché, pero si uno no aprende a estar solo no es capaz de manejar la ansiedad de estar sin pareja o de ni siquiera sentirla lejos aún teniéndola. Hay gente que tiene pareja y la pareja viaja X o Y cosa y le genera ansiedad, miedo, inseguridad. Entonces hay que trabajarlo muy bien, saber estar solo y saber acompañarse a uno mismo para que todo esté en paz. También respondió el por qué los artistas siempre se enamoran de mujeres famosas. Yo creo que no es que uno busque una mujer famosa o una influencer o algo así. Realmente creo que tiene que ver con mi estilo de vida o el estilo de vida de alguien como yo. Yo por ejemplo no salgo de mi casa. Salgo muy poquito y me la paso haciendo música. Y si salgo es a viajar, a trabajar. Y cuando salgo a trabajar es en proyectos, eventos. Entonces ahí siempre sueles conocer gente famosa o influencers. Es como la gente que más fácil puedo conocer. Porque realmente yo no soy de salir a discotecas o de ir a los parches donde están las amigas de los amigos. Entonces no tengo tan fácil esa oportunidad de conocer personas. Pero la verdad yo no quisiera encontrar o generar esa búsqueda desde Ah, es que tiene que ser una chica famosa. Porque pienso que hoy en día la gente puede destruir tu relación. Y entre más la gente lo sepa, más difícil va a ser conservar la paz. Entonces para tener algo discreto no quisiera alguien famoso. Para que sea una burbujita de amor y privacidad. Dijo que solo ha tenido dos parejas en toda su vida. Así que prefiere algo duradero. Yo en este momento, el virgen se está peinando. Soy el único papá virgen del planeta. ¿Oyeron? Que no me duran, que no me duran. Yo solo he tenido dos parejas y la primera fue casi de 8 o 7 años. De ahí salió mi hermosa hija. Y la otra relación fue casi de 9 años. Soy más estable en realidad. Continúa diciendo que en su vida no todo ha sido felicidad. Que ha estado pasando por momentos difíciles. Lo más bonito al que me he enfrentado, el último, ha sido la de... Yo sé que ustedes me dicen, pero ¿por qué si tienes una casa hermosa y lo tienes todo y una hermosa familia? Nadie sabe qué hay detrás del trabajo, del esfuerzo, de la lucha, de la presión social. Por ejemplo, en la música, que se apagó, que no es el número uno. Son comentarios que uno quisiera no escuchar, pero termina escuchando. Y para uno escapar de ese ruido, uno empieza a doperse de muchas maneras. Por ejemplo, con la comida, como les conté alguna vez. Y miles de cosas más. Entonces, el reto ha sido liberarme de todos esos doperes, de todos esos escapes de la realidad. Para enfrentarme a lo que me está sucediendo, poder disfrutar lo que he logrado y poder entender dónde estoy. Empezar a bajarle el ruido al que dirán, a las opiniones. Y simplemente ser feliz con mucho, con poco, con lo que haya. Siempre lo más top de internet. Lo encuentras aquí, en lo más top. En los comentarios.